Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te traigo una idea súper chula para regalar. Llaveros y collares con rodajitas de madera y decorados con la técnica del pirograbado. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar una caja de discos de madera de la marca Artemio que tiene unos 180 gramos. Viene con 40 unidades aproximadamente dependiendo del tamaño y vienen a medir entre 3 y 4 centímetros cada una. Esta herramienta es un pirograbador o pirografo al cual le puedes quitar las puntas y cambiárselas por otras diferentes para marcar la madera. Esta herramienta es como una especie de soldador que lo que hace es calentarse y quemar la madera por donde vas pasando, como si fuera un lápiz, pero en vez de tinta lo que hace es quemar la madera. Como veis en este disco he dibujado un perrito y ahora voy a pasar por todas las líneas que he hecho con el lápiz, voy a pasar el pirograbador. ¡Gracias! 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 Para hacer el agujero por donde después pondré la argolla para hacer el colgante o el llavero simplemente tengo que dejar en un punto fijo el pirograbador y se va haciendo el agujero. Lo pongo por una cara del disco y después le doy la vuelta y por donde se ha marcado, que ya está quemado, lo vuelvo a poner y se hace un agujerito perfecto para meter la argolla del llavero o el colgante. Yo siempre para facilitar el trabajo lo que hago es marcar con lápiz el dibujo o las letras que voy a hacer. Si no te sale bien lo puedes borrar con una goma y una vez que tengas el dibujo o las letras que más te gustan, después lo marcamos con el pirograbador y queda perfecto. Estos discos de madera los podéis dejar con el viro grabado normal o podéis colorearlo, como si fuese cualquier otro tipo de objeto de madera en este caso he hecho un mandala y lo voy a colorear un poco de agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con esto voy a hacer los llaveros para regalar. Como veis tiene una argolla grande en la punta que se abre y se mete por el agujerito. Para esto vais a necesitar unos alicates de punta fina o de precisión. Cogemos la argolla con los dos alicates y la cerramos fuertemente para que no se abra. Y una vez cerrada la argolla ya tenemos listos nuestros llaveros. Como veis han quedado super chulos. Y estos son unos detallitos super chulos para regalar en estas fiestas y además personalizados. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dame un like, déjame un comentario y suscríbete marcando la campanita para que te avise de cuando hay novedades. Y ya me despido. Por eso nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.